puestas. Golpeamos todas las puertas, todas. Contactamos a todos los que pudimos. Había mucha ira, mucho enojo. Parecía totalmente imposible para una madre, una abogada, desaparecer dejando a su bebé de cinco meses. Este episodio de desaparecidos recorre los últimos pasos conocidos de Sierra. Según su teléfono, pudimos saber que había estado aquí por un largo tiempo. Trajeron perros para poder rastrearla y encontrarla. Muchas cosas pasan por tu cabeza cuando tu hija desaparece y piensas que una persona específica es responsable. No pudimos ver las señales. Cuantas más personas conozcan la historia de Sierra, mayores chances sabrá de que vuelva a casa. Haz que se corra la voz. Ayuda a encontrarla. ¿Has visto a Sierra Breeland? Soy Kelly Lockler. Mi hija Sierra Breeland desapareció en algún momento después del 24 de febrero de 2022. Sierra es una chica alegre, tierna, sensible. Se pone una coraza fuerte porque la gente no la toma en serio y está en una profesión donde necesita que la tomen en serio. Sierra es una abogada joven y adora su trabajo. Hablamos sobre qué quería hacer. Yo fui asistente legal por muchos años y creo que ella lo absorbió. Me escuchaba hablar de mi trabajo y de cuánto me gustaba y decidí estudiar derecho. La aceptaron en la Escuela de Leyes de Florida, en el estado de Florida, y realmente le encantó. Encontró su pasión en ese momento. Sierra fue elegida dentro de los mejores 100 abogados del país como futura promesa. Estaba orgullosa. Sintió que todo el esfuerzo de su vida valió la pena. Y su vida recién comenzaba. Mi nombre es Shelby Campbell. Sierra brillando es mi prima. Sierra mide un metro cincuenta, uno cuarenta y ocho específicamente. Pero de acuerdo con su personalidad, creerías que mide dos metros y medio. Era una dinamita en un pequeño envase y estaba lista para estallar en todo momento. Tenía la mejor personalidad del mundo. Reía fuertemente, era alegre, era vibrante. En octubre de 2020, Sierra se unió a un sitio de citas. Conoció a Javier en redes. Me envió unas fotos. Dijo, míralo, coincidimos. No es lindo. Y empezó a hablar de él. Se podía ver que desbordaba de amor. Y dije, oh, vaya, está enamorada. La perdimos. Desde ese día fueron inseparables. Soy Nick Lockhart, el padre de Sierra Lockhart-Brilland. Toda su vida fue una niña de papá. Ella nunca tuvo novios. Y eso fue por mi culpa, lo admito. Su hermano era mariscal de campo y perseguía a las chicas y ellas a él. Cuando fue su turno, le dije, mides un metro cincuenta y pesas cuarenta kilos. No me preocupa que tu hermano vaya a una fiesta porque puede protegerse. Tú no. Las cosas cambiaron durante sus estudios. Empezó a salir más con sus amigos y comenzó a salir con algunos hombres. Javier apareció. Javier la trataba como a una reina y ella decía que era romántico. Él la consentía y le decía lo bella que era. Si era, nos contó que tenía novio y que era algo serio. Dijo, él conduce un tráiler. Y le dije, oh, como tu abuelo. Y me dijo que tenía su propia compañía, que estaba en crecimiento, que le iba muy bien. Le pregunté dónde conducía y dijo que era todo local. Siempre que hablaba con él, él fanfarroneaba por ser conductor y tener su propia compañía. Y siempre decía, yo estuve ahí, hice entregas ahí, también allá, también allí o aquí. Conduje para una compañía cierto tiempo, pero ahora tengo mi propio camión. Lo próximo que supimos de su camión era que se averió y necesitaba trece mil dólares para repararlo. Y supongo que lo hicieron juntos y lo arreglaron. Pero durante todo el tiempo que lo conocimos, solo trabajaba cuatro horas un día a la semana. Era divertido, era adorable con ella. Estaba muy enamorada de él, porque siempre la complacía. Conoció a sus dos hijos rápidamente. Me dijo que tenía dos hijos con su ex. Un niño de diez años y una niña de cuatro. No tuve problemas con eso. Creí que sería genial. No sabía cómo haría para meter eso en sus horarios ni cómo lo manejaría. Pero ella confiaba mucho en su relación. Sierra y Javier no tuvieron términos medios en su relación. O era muy, muy buena o era muy, muy mala. Y en base al día a día podía ser cualquiera de las dos. En abril de 2021 recibió un mensaje que decía, hey, hoy me casaré a las cuatro de la tarde. Por la pandemia del coronavirus, lo hicieron con un juez a través de Zoom. Sierra y Javier decidieron casarse porque ella estaba embarazada. Era un torbellino, todo muy rápido. Que se casara con Javier fue un shock. Saber que estaba embarazada me voló la cabeza. Sierra siempre decía que nunca iba a casarse, que nunca tendría hijos. Le preguntamos si de verdad quería un bebé. ¿Quieres un bebé? Y ella dijo, sí, lo quiero ya. Voy a hacerlo, voy a hacerlo. Estaba feliz por casarse y formar una familia y crear su propia burbuja que significaría todo su mundo. Sierra nos dijo que se mudarían a Indiana. Allí es donde vivía el padre biológico de Javier. Era una ciudad pequeña llamada Carmel en Indiana, con pequeños estanques, fuentes y cercas de madera. El lugar era hermoso. Jackson nació el 9 de octubre de 2021. Un bebé hermoso. Perfecto. Ella estaba feliz y Javier también. Llamó a sus hijos para avisarles. Y su padre y yo fuimos hasta allí y pasamos todo el tiempo que pudimos con su bebé. ¿A quién tienes ahí, Sierra? Tu nuevo nieto favorito. Sierra amaba ser madre. Me llamaba para reírse de los ruidos que hacía o porque escupía burbujas. Era una madre efusiva y amaba todo lo que su hijo hacía. El 19 de febrero, Sierra y Javier fueron desde Indiana a la casa de la madre de Javier en Jones Creek, Georgia. Son 45 minutos a una hora de su casa. Iban a quedarse ahí para que estuviera con el bebé porque ella lo había visto solo una vez desde que nació. Recibí un mensaje de Sierra el miércoles 23 de febrero diciendo que no se sentía bien. El miércoles le escribí diciendo, ¿qué haces? ¿qué sucede? Y me respondió que había estado enferma, muy enferma, pero que se sentía un poco mejor. Desde entonces no supimos de ella. El viernes 25 de febrero de 2022 llamé a Sierra, pero no respondió. Supuse que estaría haciendo otra cosa y que me llamaría. Pero fue silencio absoluto y eso no era nada normal en ella. El sábado por la noche, cerca de las 11, el 26 de febrero, recibimos un llamado de Indiana. Nos sorprendió mucho. Estaba mirando televisión y Nick dijo, ¿Indiana? ¿Y tomó el teléfono? Creíamos que Sierra estaba en Georgia, en la casa de la madre de Javier. Era la policía de Carmel, en Indiana. Y querían hablar con el padre de Sierra Locklear, Nick. Dijo que era él y a esa altura ya sabíamos que algo había pasado. Y luego dijo, su hija fue reportada como desaparecida. ¿Qué? Ese fue el comienzo de esto. Soy Eric Rozier, detective de la policía de Jones Creek. Y estoy investigando la desaparición de Sierra Brayland. Emergencias. El sábado 26 de febrero, Javier reportó a su esposa Sierra como desaparecida en el departamento de policía de Carmel. Era un esposo preocupado. Se mostraba agitado y preguntaba constantemente cosas como, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Pueden enviar una patrulla a casa? Javier estaba preocupado por la desaparición de su esposa. Caminaba por la casa. Estaba muy nervioso como cualquiera estaría en esa situación. Le dijo a la policía que ella se había marchado la noche anterior después de una discusión. Sierra se había quedado sin su medicación y realmente quería tomarla. Pero como él se negó a darle la suya, ella se enfadó con él y dijo que quería marcharse de ahí. El departamento de policía de Carmel no encontró indicios de daño en la propiedad. Ni lesiones, ni altercados físicos, ni nada parecido en la casa. El sábado 26 de febrero de 2022 estaba en la cama. Era tarde. Mi teléfono comenzó a sonar y decía Carmel Indiana. Llamaba a una investigadora. Dijo, ¿está relacionada con si era Locklear Breeland? Le dije que sí, que era su prima. Y ella me dijo, me dijeron que debía llamarla porque ella está desaparecida. Le pregunté quién tenía a su hijo y dijo que él y su perro estaban con Javier y que había dejado su teléfono y su cartera, las llaves de sus dos autos y todo con Javier y desapareció. Él dijo que ya había salido cerca de las 11 p.m. la noche del viernes. Y yo pensé que era extraño porque había hablado con ella el lunes y creo que estaba en Georgia porque allí estaba cuando hablamos. Estaba contenta. Ella estaba como siempre. Me preocupé y no dormí en toda la noche. Mi nombre es Heather Lawton y soy escritora de crímenes. Escribí sobre Sierra Breeland para The Inquisitor. Luego de investigar sobre su historia, supe que tenía que involucrarme en el caso porque parecía totalmente imposible para una madre, una abogada, desaparecer dejando a su bebé de cinco meses. Javier le dijo a la policía que el día anterior había regresado a Indiana de visitar a su familia en Georgia y discutieron. Javier explicó que cuando discutían era común que ella se fuera al lado a la casa de su padre. Él quería que Sierra se calmara, por eso no fue a buscarla de inmediato. La policía hizo contacto con el padre de Javier. Y le hicieron algunas preguntas específicas. ¿Has visto a Sierra? Sierra vino a tu casa esta noche después de discutir con su esposo. Y el señor Javier y su esposa, los dos, declararon que no habían visto a Sierra esas 24 horas previas. No tenían información de su paradero. Puedo decir que el padre de Javier fue muy colaborativo con los oficiales de la policía. El padre de Javier le entregó a la policía algunas grabaciones de las cámaras de seguridad porque vivía en la casa lindera. La policía observó las imágenes de la noche en que ella se marchó, pero nunca la vieron pasar frente a las cámaras de seguridad. Javier le dijo a la policía que habían discutido por una prescripción de una medicina y que suponía que podía haber ido a la farmacia que solo está a 800 metros de la casa de la familia Briland. La policía de Carmel se dirigió a la farmacia y la tienda entregó las imágenes de sus cámaras de seguridad de inmediato. Pudieron analizar las imágenes de las cámaras de seguridad, pero no encontraron rastros de Sierra. Y no solo fueron por el vecindario golpeando las puertas de los vecinos, sino que también fueron a las tiendas más cercanas en busca de cámaras de seguridad. El departamento de policía de Carmel no pudo obtener imágenes donde se la viera a Sierra en Indiana. Pasaron tres días y no había señales de Sierra. La policía refuerza su búsqueda y trajeron la unidad canina para ver si podían captar el olor de Sierra. Su sentido del olfato es extremadamente sensible. Le da a la policía una idea de dónde buscar a esta persona. Olfatearon los autos. En especial la camioneta Tiwan que condujeron hacia Georgia. Olfatearon toda la casa, el vecindario. El policía me dijo, nuestros perros son muy buenos, pero no están detectando nada, nada. Punto. Dijo que alguien debió haber limpiado el auto, porque si ella condujo 10 horas en ese auto, el perro lo detectaría. Los investigadores de Carmel, Indiana, no tenían rastros de sierra. No estaba en las cámaras de seguridad. Los vecinos no la habían visto. Los perros no encontraron su aroma y acudieron al departamento de policía de Johns Creek en Georgia. El domingo enviamos detectives a la casa de sus padres. Vinieron sorpresivamente por la mañana. Estábamos durmiendo. Y me asusté, porque lo primero que pensé era que nos darían malas noticias. Tuvimos una entrevista con sus padres. Nos pudieron dar detalles y respondieron preguntas sobre la vida de Sierra. Sobre su empleo, sobre lo que sucedía en su vida personal y dónde ellos suponían que Sierra podía estar. Los padres de Sierra contaron todo lo que sabían del pasado de Javier, incluyendo un detalle alarmante. Era Navidad. Sierra y Javier vinieron a mi casa y se los veía realmente demagrados. Les pregunté, díganme qué sucede. Parece que no durmieron en semanas. Y Sierra dijo, nos están siguiendo. Papá, de verdad, es una situación seria. Javier creía que su exesposa salía con un hombre ligado a un cártel, involucrado con el tráfico sexual, drogas y todo lo que conlleva. Ella dijo que todas esas cosas le daban mucho miedo. Sierra comenzó a temer por su vida. Había perdido peso. Yo no la reconocí. Parecía que no dormía bien. Ella no era mi siera. No parecía mi hija. Se quedaron algunas horas con nosotros y luego se fueron a un hotel no tan conocido. Como abogada podía buscar nombres y negocios. Dijo que su ex tenía varios negocios registrados con distintos nombres y que eso era bastante sospechoso. Es lo que ella me dijo. Se contactó con el FBI por sus sospechas y ellos le dijeron que había una pandilla de tráfico humano que estaban buscando y que realmente debía tener mucho cuidado con lo que hacía. Estábamos preocupados por el tema del cartel. Había posibilidad de que se la hubieran llevado. En ese momento no lo creí. Pero cuando desapareció me preocupé. ¿Y si era real? Tuvimos que aceptar todas las teorías que nos pudieran dar respuestas sobre la desaparición de Sierra. Tuvimos que analizar esto y determinar quién, qué y por qué un cartel o un grupo peligroso o quien fuera los estaba persiguiendo. Investigamos esto, pero no pudimos encontrar ninguna respuesta específica ni pudimos relacionar de ninguna manera a esta peligrosa pandilla con la desaparición de Sierra. Tenía miedo por mi hija. No sabía si debía temer por el cartel, sinceramente. Me preocupaba que Javier la manipulara hasta el punto de ponerla paranoica y en un estado de terror por su propio beneficio. Creo que Javier manipulaba a mi hija. Decidió asustarla para mantenerla con él. Así era el tipo de relación que tenían. Cuatro o cinco meses de que comenzara la relación de Sierra con Javier comenzó a ver su comportamiento negativo. Le revisaba el teléfono, le gritaba bastante y hasta lo mínimo. Lo hacía enfadar y luego finalmente explotaba. Ella se echaba para atrás rápidamente y eso me sorprendió porque Sierra no se echa para atrás nunca. Creo que ella estaba muy enamorada de él al principio. Sé que ellos tenían una relación tumultuosa. Sierra era muy obstinada. Era una mujer independiente antes de esto. Javier empezó a apartarla de todo lo demás e hizo que ella dependiera solo de él. El dinero era un problema. Javier no trabajaba, no había trabajado en un tiempo. Y creo que al estar él en la casa mientras ella trabajaba, habrá sido un problema. Se sentía abrumada con su presencia todo el tiempo. Javier era verbalmente abusivo con ella. Se ponía paranoico por sus exnovios y comenzó a insinuar que tal vez ese embarazo no era suyo. Pero yo vi el patrón. Había mucha paranoia. Eso pasó al comienzo, pero podemos verlo ahora. Todo se intensificó. Era como una bomba a punto de estallar. Obviamente no fueron momentos agradables, ni para mí, ni para su padre. Habíamos hablado el fin de semana anterior, el sábado y el domingo, y no era positivo. Y durante la semana tampoco fue positivo. Nos torturaba saber que nuestra hija estaba pasando por esto. Ya era demasiado. Era una situación muy peligrosa. Con su padre le dijimos que viniera a casa. Queríamos que saliera de esa situación. Pero Sierra tenía 31 años. Yo creí que ella sabía lo que hacía. Dijo, bueno, lo resolveremos. Todo va a estar bien. Ella decía que él no me agradaba. Y yo respondía, no me desagrada como persona, pero yo no lo conozco. Y le dije, no entiendo cómo llevan un año de casados y solo veo cosas malas de él. Ella contestaba, papá, cuando estás casado, cuando amas a alguien, las personas tienen defectos y debemos saber cómo lidiar con eso y resolverlo. Según la familia, las discusiones de Javier y Sierra comenzaron verbales, pero pasaron a lo físico. En mi opinión, es el síndrome de la mujer maltratada. Es como que se juega un juego. Al principio es maravilloso. Es la persona de quien más depende. Y a veces se vuelve abusivo. A veces puede ser encantador. Y así es como atrae a sus víctimas. Cerca de el verano de 2021, Sierra me envió unos mensajes con fotos. Yo creo que Javier la había golpeado y me pidió que las guardara por si las necesitaba. Le dije, Sierra, si te golpea una vez, siempre va a hacerlo. Es un hecho. Y ella se enojaba conmigo. Decía, el 96% del tiempo está bien. Y le dije, no es el 96%. Me llamas cada semana. Sierra trató de ocultar todo a sus padres. Por eso no fue hasta que Sierra desapareció y la policía empezó a hacer preguntas que los padres se enteraron sobre el rango de violencia que había entre Sierra y Javier. Me dijo que no podía dejar a Javier porque no se imaginaba a Jackson con él. Estaba preocupada de que tuviera que compartir su custodia. Había decidido que iba a quedarse con él hasta que pudiera irse. Sierra separaba dinero en una cuenta bancaria secreta y pensaba regresar a su casa y quedarse con sus padres un tiempo. Decidió que ya era suficiente. Quería regresar a la casa de forma permanente. Estaba esperando el momento en que se calmaran las cosas. La familia de Sierra supo de ella por última vez el 23 de febrero cuando estaba visitando a la madre de Javier en Johns Creek, Georgia. Le escribió a su familia que estaba enferma, pero más allá de eso, todo parecía bien. El lunes 28 de febrero fuimos a la casa de la madre de Javier. Los oficiales revisaron su casa, caminaron por la propiedad, pero no observaron nada sospechoso ni señales de que haya habido algún tipo de altercado o de que ella estuviera por ahí. No revisamos la casa minuciosamente en busca de evidencia, sino que fue una inspección general. Los días siguientes a la desaparición de Sierra fueron días de espera. Estábamos comunicados, pero la policía no decía demasiado. Esperábamos ansiosos a que ella se comunicara con nosotros. Nos reunimos y sondeamos algunos vecindarios. La familia de Sierra Briland inunda la zona de Johns Creek con folletos como este, también con carteles electrónicos y digitales. Esperan que alguien haya visto algo que pueda ayudar. Esta es la casa de la madre de Javier. Sierra y Javier se hospedaron aquí con su hijo. Los habían visitado un par de veces. Tocamos diferentes puertas, todas las puertas, y dejamos folletos. Si la gente quería responder, les preguntábamos si la habían visto o si habían notado algo sospechoso durante el tiempo que ella estuvo allí. Si no contestaban, les dejábamos un folleto y seguíamos con la siguiente puerta. Pudimos hacer contacto con un residente que tenía videos de su cámara de entrada, donde se podía ver el vehículo de Sierra Briland pasar por el vecindario. Pero no pudimos saber con exactitud dónde se encontraba Sierra. ¿Puedes decirnos quién conducía? Sabemos quién estaba conduciendo, pero no porque lo veamos en el video, aunque sabíamos quién conducía. Había alguien en el vehículo, ¿correcto? Y el perro estaba a su lado. La razón por la que no puedo decir nada es porque ya estamos en la corte, podemos presentar todo el caso, ya que aún no encontramos a Sierra. Solo es circunstancial. Es triste porque... En un caso circunstancial no hay escena del crimen definida. No hay manchas de sangre esparcidas por todas partes. No hay evidencia de violencia. Lo que hay es una historia. Lo que tienes es un poco de aquí y otro por allí. Lo que hacemos como detectives es presentar toda la evidencia, toda la información que recolectamos y... Le permitimos al jurado llegar a una conclusión según lo que ellos crean. Aún estamos investigando, aún trabajamos en el caso, dando algunas respuestas. Pero todavía está activo. Mientras buscábamos a Sierra, exploramos distintas fuentes de información que podría ayudar. Sierra tenía un perro llamado Baker. Él es su primer bebé. No había Sierra sin Baker. Decidimos buscar en el microchip de Baker. Un empleado de la compañía del microchip pudo darnos una ubicación inicial del último escaneo del chip de Baker. Era mitad de camino entre Georgia e Indiana. Un pequeño pueblo en Kentucky. Se registró en un bar donde deben haberse detenido. Teníamos un poco más de esperanzas. Sentíamos que nos acercábamos a una respuesta. Al día siguiente nos contactaron de la compañía de microchip que nos pudo dar algo más de información sobre el chip de Baker. Y descubrimos que ese último escaneo había sido un año antes de su viaje a Georgia. Nuestras expectativas estaban demasiado altas con respecto a ese microchip. No sabíamos dónde estaba Sierra y nos aferrábamos a lo que podíamos. El FBI pudo asistirnos. Pudieron publicar un boletín a nivel nacional y ofrecer 10 mil dólares de recompensa para quien tuviera información sobre la desaparición de Sierra. Recibí un llamado de un informante que creía haber visto a Sierra en una tienda. Dijo que había una mujer que coincidía con la descripción de Sierra en el aparcamiento pidiendo dinero. De inmediato enviamos un detective a la tienda para revisar las cámaras de seguridad y resultó ser que no era Sierra. Recibimos otro dato de una mujer que estaba en un casino. Que creía haber visto a una mujer con la descripción de Sierra discutiendo con un hombre. Luego fuimos hasta las agencias de seguridad de la zona para revisar los videos de las cámaras y no encontramos evidencia que demostrara que esa persona era Sierra. Los departamentos de policía de Carmel y Jones Creek analizaron los registros de celular de Sierra. Los datos indicaban que Sierra estaba en el río Chatajuqui a un kilómetro y medio de la casa de la madre de Javier. En el martes primero de marzo de 2022 pudimos realizar una búsqueda extensiva en el río Chatajuqui. Según su teléfono sabíamos que había estado aquí durante mucho tiempo. Fue un gran esfuerzo de coordinación entre el departamento de bomberos que llevó botes. También nos asistieron perros detectores. Había helicópteros y drones que podían observar el río desde el cielo. Pero queríamos asegurarnos a toda costa de encontrar cualquier dato que nos llevara a un cuerpo. Mientras registraban el Chatajuqui me pasaron muchas cosas por la cabeza. ¿Iban a poder encontrarla? Con nuestra mente estábamos en ese lugar. Solo orábamos porque estuviera con vida. Pero no pudimos encontrar respuestas específicas en relación con la desaparición de Sierra. Luego obtuvimos las cámaras de seguridad que mostraban a Sierra en la casa de la madre de Javier. Ese video nuevo cambiaba todo el juego en el caso. Ahora hacíamos foco en Javier. Ese video mostraba a Sierra Breeland en la casa de la madre de Javier. El miércoles 23 a las 7.17. Se la vio por última vez en la entrada, parada, casualmente ahí. Buscábamos detalles, expresiones, emociones en su comportamiento. Pero no había nada específico en el video que pudiera llevarnos a una conclusión sobre cómo podría sentirse o el posible peligro que estaría viviendo. La policía ahora confirma que Sierra Breeland fue vista por última vez en esta casa de Junk's Creek. Es la casa de su suegra. Fox 5 fue hasta esa casa, pero nos informaron que la suegra no estaba allí. El departamento de policía de Junk's Creek obtuvo una orden de allanamiento en la casa de la madre de Javier. Buscábamos señales de sangre, indicios de peleas. Llevamos perros detectores que pudieron oler a Sierra. Los perros no encontraron su olor. Buscábamos cualquier indicio que nos ayudara a saber qué había pasado desde la última vez que la vieron y dónde Sierra pudiera estar ahora. Pudimos recopilar evidencia de la casa de la madre de Javier. Sin embargo, no puedo brindar detalles porque es una investigación aún activa. El siguiente paso que debimos tomar en la investigación fue emprender un viaje por la ruta que Javier tomó desde Junk's Creek, Georgia, hacia Carmel, Indiana. Teníamos que armar la historia de lo que había sucedido desde la última vez que se la vio en Junk's Creek hasta el momento en que su esposo la reportó como desaparecida en Indiana. Parte de esa investigación sobre la ruta desde Junk's Creek, Georgia, hasta Indiana era obtener los videos de las cámaras de los lugares donde se detuvieron. Pudimos obtener algunas imágenes donde se veía a Javier, pero no se veía a Sierra. Me parece raro que ella no apareciera en ningún video de las cámaras. Sierra tenía una adicción al Dr. Pepper. No podía vivir sin beberlo. Llegaba a mi casa a veces con un paquete de 12. Así que no la imagino viajando 11 horas seguidas de Junk's Creek sin bajar para comprar su refresco. Uno de los oficiales de policía dijo que estaba muy preocupado porque entre Knoxville y creo que Ohio hay muchos acantilados y también riscos que muchas veces cuando quieren deshacerse de algo lo llevan hacia ese lugar para lanzarlo por los acantilados. No puedo dejar de pensar que a veces lanzan a personas por los barrancos. Se me grabó en la cabeza que él puede haberla arrojado por los acantilados. ¿Dónde está? ¿Cuándo? El 22 de marzo, un reportero de investigación local dio la noticia sobre las declaraciones de Javier al departamento de policía. Una fuente anónima entregó un video de Javier hablando con sus hijos. ¿Alguien secuestró a mi esposa? ¿Saben qué significa que secuestren a un adulto? No regresará a la casa. La pregunta es, ¿cómo sabe Javier Brilan Jr. que su esposa había sido secuestrada y que no regresaría a la casa? ¿Por qué les diría a los hijastros de Sierra Leclerc Brilan que alguien se la llevó? ¿Qué le dijo Javier Brilan a la policía de Indiana cuando reportó a Sierra Leclerc Brilan desaparecida? Que se había marchado de la casa la noche anterior. ¿No dijo que la habían secuestrado? No, según el departamento de policía de Carmel, Indiana, es correcto. No es la información que brindó. La videollamada no es buena para Javier. Por lo menos se ve sospechoso, como si no fuera sincero con la policía. Cuando la gente vio este video, la reacción fue que Javier era mentiroso. La opinión pública cambió, ya no está a su favor. Y esto solo aumenta el enojo desde el punto de vista público. Inventa una historia distinta según con quién hable. La policía de Carmel en Indiana revisó los antecedentes de Javier y descubrió que tenía cargos en su contra por acoso a su exesposa en Georgia. No hay evidencia sólida que relacione a Javier con la desaparición de Sierra, pero sí lo arrestaron por una orden pendiente. Lo enviaron a la prisión de Cahueta, donde espera el juicio. Me alegra que Javier esté en prisión, por el motivo que sea, hasta que podamos encontrar a Sierra. Estamos muy agradecidos con toda la investigación, pero al mismo tiempo es frustrante porque los cargos están relacionados con su ex por acoso agravado contra ella y no tiene nada que ver con el caso de Sierra. Quería ir a la prisión de Cahueta, sentarme con él, mirarlo a los ojos y que me dijera, no hice nada o lo que fuera. Su padre una vez me dijo, si tú vas te dirá la verdad. Y le dije, no sé por qué dices eso. Y respondió, creo que está desbordado. Si te ve, él hablará. Necesito saber qué sucedió. Javier está luchando contra otros cargos y le niega a su abogado cualquier información sobre la desaparición de Sierra. Por teléfono, el abogado de Brillan, Brian Howard, me dijo, en las desapariciones la pareja es la primera persona en ser acusada, pero en este caso Javier Brillan Jr. no tuvo que ver con la desaparición de su esposa. Solo porque haya una historia de violencia no quiere decir que Javier sea responsable de la desaparición de Sierra. En nuestro sistema judicial somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario. No hay cuerpo, no hay evidencia sólida, no hay arma homicida. La familia de Sierra, junto con la policía, esperan poder reunir más evidencia que los conduzca a saber qué sucedió con Sierra y quién es responsable por su desaparición. Cuando arrestaron a Javier, el servicio infantil de Indiana se llevó a Jackson. Algo bueno que hizo Javier fue que, cuando le preguntaron si quería que su padre y su madrastra y Kelly y yo ayudáramos, dijo que sí. Dio su aprobación. Si hubiera dicho que no, estaría en un hogar de acogida, pero dijo que sí y podemos cuidarlo. Luego hicimos un trato. El padre de Javier había dicho que no quería crear a ningún niño ajeno. Y luego dijo que Kelly y yo, si queríamos hacerlo, era lo que él prefería. Estuvimos de acuerdo. Pasaron más de 120 días de la desaparición de Sierra. Tenemos que considerar la posibilidad de que ella no esté con vida. Pero a esta altura queremos reunir información para poder responder algunas preguntas y hacer justicia por Sierra y por su familia. Nadie cree la historia de que Sierra se marchó a las 11 de la noche sin su teléfono, sin sus llaves, sin su bebé ni su perro. Hacía mucho frío. Nadie cree eso. La opinión de mi familia es que la historia de Javier no es creíble, no es posible desde nuestro punto de vista. Como familia estamos tratando de entender qué sucedió. Yo supongo que estaban discutiendo y se agravó y ella no se echó hacia atrás y las cosas salieron de control con violencia física. Quizás fue un accidente. Él entró en pánico y se deshizo de la situación. Con todo el tiempo que pasó desde su desaparición, realmente no tenemos esperanzas de que regrese. Pasan muchas cosas por tu cabeza cuando tu hija desaparece y piensas que una persona específica es responsable, que pueden haberle hecho o que puede haber atravesado. No pudimos ver las señales. Cuando Sierra nació, supe que sería nuestra única hija. Yo me levantaba por las noches para asearla, la cuidaba. Creció llena de vida. Se volvió cada vez más y más fuerte. ¿Quieres un vaso de agua? Lo siento. Solo pido que quien haya visto a Sierra y Javier durante la semana del 24 de febrero, por favor se contacte con el departamento de policía de Carmel, Indiana, o el departamento de policía de Johns Creek con la información que tengan. Nunca se sabe lo que podría conducir a algo. No hay información que no sea útil. Doblado al español en BSA y Sivisa.